Arrer Neco irá, me la casa que te hukelas duro por detrás que tu huelgas duro por detrás pensé que le mames hicieron más agrasa que te huelgas duro por detrás que tu huelgas duro por detrás y te huelgas duro por detrás Frata, 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 hey Nico, hílame en la casa, tú lo sabes Dale mami chula que tiene la llave Dale mami chula que eso tú sabes Cuando lo mueves, eso me pone grave Dale mami chulidones, ese es arabe Ese es arabe, ese es arabe Abe, 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 Abe Nico, hílame en la casa, hey A la casa A la casa Que te voy a dar duro por detrás, trá, trá, trá Que te voy a dar duro por detrás, trá, trá, trá Que te voy a dar duro por detrás, trá Dale mami chula más a grasa Que te voy a dar duro por detrás, trá, trá, trá Que te voy a dar duro por detrás, trá, trá, trá Que te voy a dar duro por detrás, trá, 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 trá Que te voy a dar duro por detrás, trá, trá, trá Que te voy a dar duro por detrás, trá, trá Que te voy a dar duro por detrás, trá, trá Dale mami chula más a grasa Que te huelga duro por detrás, trá, trá, trá Que te huelga duro por detrás, trá, trá Que te huelga duro por detrás, trá, 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 trá Ni cuíleme en la casa, tú lo sabes Dale mami chula que tiene la llave Dale mami chula que eso tú sabes Cuando lo mueves, eso me pone grave Dale mami chula y dame ese jarabe Ese jarabe, ese jarabe A ver, a ver, a ver, a ver Ni cuíleme en la casa A la casa A la casa A la casa